Bien, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a CNC Noticias Quindío. Los saludamos desde los estudios centrales en nuestra emisión. Bienvenidos a las noticias. Bien, y hoy precisamente la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó 37 artículos de la reforma pensional. Esto dijo precisamente a CNC Noticias Quindío la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Se dio inicio en la Cámara de Representantes al tercer debate del proyecto de ley de la reforma pensional, por el cual se establece el sistema integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común. Pues podemos decir que hemos avanzado importante en la reforma pensional, tal y como habíamos previsto. Hicimos una semana de mucho trabajo, muy riguroso, con todos los ponentes, los coordinadores ponentes, los equipos técnicos y tuvimos la oportunidad de que en esas jornadas intensas y extensas avanzamos, no solamente en los consensos, sino también en los cuadros técnicos que han sido de apoyo para todo este proceso de reforma. Durante la última sesión de la Cámara de Representantes, la Comisión Séptima aprobó el informe de ponencia mayoritaria y los artículos que no representaban proposiciones en este sentido. Creo que algo importante es que logramos que efectivamente 92 artículos fueran de consenso. Tenemos algunos que tienen cositas de forma, digamos, una palabra que cambia por otra, que no toca la vitalidad de la reforma. Y logramos que dos personas que tienen diferencias en cuatro artículos muy importantes dejaran claro que a esos artículos queda su diferencia, lo debatiremos como debe ser y desde luego quedarán como constantes. En CNS Noticias conocimos las declaraciones de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien destacó el trabajo de los representantes y los artículos aprobados que corresponden a la estructura del sistema y el objeto del mismo. Bueno, hoy quedó toda la estructura del sistema, que para nosotros es muy importante. Quedaron ya el sistema de pilares concreto. El segundo artículo que también es importante que podamos destacar, la estructura y la dirección del sistema también ya ha quedado claro. Y quiero decirles que quedan como de gran contradicción y debate, sigue todavía el umbral, porque hay cuatro propuestas de umbral. Y aspiramos por lo menos mantener el consenso que hubo en el Senado de la República. Después de esta importante discusión técnica, la ministra se mostró optimista con los avances y consensos en torno al proyecto de ley de la reforma pensional. Bien, y en otras informaciones, la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío asegura tener las pruebas de que en Armenia existe un comercio ilegal de elementos robados. Esto dijo CNS Noticias, Rodrigo, está arriba. La Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío dice que tiene identificados sitios donde los ladrones venden sus mercancías en Armenia, generando un mercado ilegal y graves daños a la economía formalmente establecida. Según Rodrigo Estrada, Rivas, presidente ejecutivo de la entidad gremial, estos reducidores que compran robado han sido denunciados a las autoridades y aseguró que se han instalado cámaras de seguridad en los sitios identificados como compra y venta de elementos robados. Estos videos donde roban en algún almacén y le hacemos seguimiento, seguimiento por, digamos, por ejemplo, la ciudad o por otras partes del norte y sur donde tenemos cámaras y hemos llegado, digamos, a detectar como tal. Aquí digo algo importante. Vamos a lanzar próximamente una campaña muy importante porque queremos que sea un tema de seguridad, que la gente no compre robado, que la gente no compre robado. Hemos identificado zonas donde la gente va a vender cosas robadas o a comprar cosas robadas. Queremos, tanto con la policía como con la Secretaría de Armenia, de gobierno, con la Cámara de Comercio, muchos sitios los tenemos identificados, le estamos colocando cámaras como tal y queremos que además haya un escalamiento público y también actúe la autoridad y evitar que la gente compre o venda robado. Ese es el mensaje. Cuando alguien roba un espejo, no vaya a sitios donde uno sale que venden cosas robadas. No, vamos a un sitio donde es un tema oficial. Y eso ayuda a que si no hay quien compre, pues la gente, digamos, que nos robe. En este orden de ideas, en la actualidad, 1.550 empresarios en el Quindío hacen parte del Frente de Seguridad Comercial y se han ubicado 700 cámaras para identificar robos y apoyar en la seguridad. Lo que la Cámara aquí ha planteado con ellos y hemos estado trabajando con ellos es cómo también en el Quindío, nosotros los empresarios, ayudamos al tema. Por ejemplo, tenemos un plan que hemos llamado Frente de Seguridad, nuestra policía, empresarios y Cámara de Comercio. Tenemos vinculados 1.550, creo, empresarios, unas 900, 780 cámaras que ayudan, digamos, a identificar en caso de algún robo o alguna dificultad y también charlas sobre manejo de dinero, cómo se debe evitar que sea un tema falso como tal. Ese es nuestro aporte. Asimismo, desde la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío se hace de nuevo un llamado a la Dirección Nacional de la Policía y al Ministerio de Defensa para que se amplíe el número de uniformados policías en esta región del país. Y lo que antes siempre nuestra solicitud es que necesitamos más vigilancia, necesitamos más policías, que yo sé que es un tema complicado en todo el país, pero seguimos solicitando ese tema. Pero la Cámara y los empresarios, para nosotros no únicamente en pedir, 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 estamos aportando en cámaras de seguridad, en los frentes, en los grupos de bazaar que tenemos, ayudando al tema de seguridad. Muy bien, la invitación puntual de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío a los ciudadanos es a no comprar elementos robados. Ha dicho además que han identificado con la policía algunos comerciantes en el centro de Armenia que se dedican a comprar elementos robados. Continuamos con la información porque la policía en el departamento del Quindío estableció la patrulla púrpura. Con ella buscan atender situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las mujeres, no al maltrato contra la mujer. Esa es la campaña precisamente de la policía en el departamento del Quindío. Aquí está. Durante el año 2024, la Policía Nacional ha atendido 427 casos de violencias basadas en género y violencia intrafamiliar mediante la patrulla púrpura para seguir afrontando este flagelo en el Quindío. Estamos haciendo un valor muy fuerte de prevención, de decirle a la mujer que no se quede callada, que denuncie cualquier agresión física o verbal, que no permita que esto llegue a temas muchísimo más graves. Recuerden que hay una patrulla púrpura las 24 horas del día donde hay una atención inmediata. Nos ha permitido que la mujer hoy en día denuncie, que tenga, por supuesto, un acceso más fácil a la justicia, pero también un acceso con mayor confianza en las autoridades, en la Fiscalía, en cifras, digamos, que el delito pareciera que está en incremento, pero lo que nos resulta sumamente favorable es que las mujeres hoy en día están denunciando, pero también sus familias, sus vecinos, que este tema o este tipo de delitos ya no se está tolerando y esto es muy positivo. Las personas podrán denunciar este tipo de hechos a través de la línea 155. Bien, el comandante Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía en el departamento del Quindío, en CNN Noticias, vamos a nuestra primera pausa comercial, regresamos después del corte con las declaraciones de la Contraloría General de la República y las investigaciones por los sonados casos de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Ya volvemos. Granjeros, saben que uno aquí puede aprender mucho sobre animales y puede hacer muchísimas cosas del campo aquí en Panaca, lo hicimos junto a mí, de verdad hicimos muchas cosas, estuvimos paseando los perros en el río, estuvimos sembrando, ordeñando vacas, muchísimas cosas y ya tenemos nuevos cupos, así que nos vemos a mitad de año. ¿Y ustedes cómo la pasaron? ¡Bien! Bueno, entonces aquí abajo les dejo la información. Innovamos de manera constante de la mano con las nuevas tecnologías para que los servicios que prestamos sigan siendo de óptima calidad y contribuyan con el desarrollo y la sostenibilidad de la región. Es así como cumplimos estándares en sistemas de gestión de calidad y ambiental, avalados por Helicontech en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Hemos crecido en nuestra planta física, hemos diversificado nuestros servicios y hemos realizado inversiones millonarias enfocadas en hacer de esta ciudad una Armenia más limpia. Todo esto ha sido gracias a ti, a tu esfuerzo y dedicación, a tu trabajo incansable y a tu compromiso con la empresa de todos y por la ciudad. Son 60 años que cumple Empresas Públicas de Armenia, trabajando por y para la gente. Empresas Públicas de Armenia, la empresa de todos. la empresa de ludzie en la ciudad y la empresa de la ciudad y su amor de las personas y con la ciudad por la gente. Y con depresas Públicas de Armenia, lisa Mare Diaz de bearing Protegiendo el patrimonio ambiental de los quindianos. Denuncie el tráfico ilegal de las faunas nubes. Descubre el pasaporte granjero Panaca con la granja del borrego. ¿Qué harán en nuestro campamento? Desde emocionantes actividades al aire libre hasta aprender todo sobre la vida en la granja, cuidar a nuestros animales y vivir experiencias inmersivas en agroecología, agropecuaria, pecuaria y proyectos de economía circular, todo junto al borreguito. Selecciona tu día preferido en cualquiera de las siguientes dos semanas, del 27 al 30 de junio o del 4 al 7 de julio del 2024. ¡Los esperamos! ¡Son cupos limitados! Bien, y mucha atención porque la Contraloría General de la República anunció una investigación por posible detrimento al patrimonio nacional. En el sonado caso de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo y los carrotanques en La Guajira. Vamos con Nicolás Amaya de la Agencia Nacional de Noticias RPTV. Lo saludamos a usted hasta ahora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Miren, con el fin de conocerse hay procesos de responsabilidad fiscal y de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Contraloría General de la República ordenó una rigurosa investigación desde el año 2020. Esto fue lo que dijo Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de Contralor General. Nos hemos ordenado que los hechos de alto impacto nacional desarrollados en la unidad durante los últimos cuatro años, no solamente este año y medio, sino cuatro años, se han trasladado todos a la Unidad Anticorrupción de la Contraloría. Y es que el organismo de control señaló que la Contraloría fue la primera entidad que le puso la lupa a esta unidad. En virtud de eso, ustedes vieron que a nosotros desde el año pasado suspendimos al director de la unidad, fuimos la primera entidad en hablar sobre las irregularidades que tenía la Unidad de Gestión del Riesgo. Según el vicecontralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, la Contraloría autorizó el embargo de bienes y cuentas a personas que estaban involucradas en la contratación, incluyendo a Olmedo López y a Schneider Pinilla. Desde la capital de Colombia, les informó Nicolás Amaya. Nicolás, gracias. En otras informaciones, la Corporación Autónoma Regional del Quindío presentó los estudios ambientales, o más bien de impactos ambientales, que se originaron durante la primera jornada del día sin carro, en la capital del departamento del Quindío, un 68% menos de emisión a la atmósfera. Esto dijo la Corporación al respecto. La CRQ presentó el resultado del monitoreo de la calidad del aire en la jornada del día sin carro y motos en Armenia, positivo según la lectura de la estación del monitoreo de la Corporación, donde se registraron 10 microgramos por metro cúbico de material particulado, una disminución significativa comparado con un día normal, lo que representa una reducción del 68% de material contaminante arrojado a la atmósfera. En los monitoreos que hicimos de control al ruido ambiental, identificamos que en los puntos de control, como el que tenemos ubicado en el Centro Comerciales de los Abiertos, carrera 14 con calle 18, tuvimos una disminución de 5.1 decibeles. En el punto de control del CAM, tuvimos una disminución de 9 decibeles. En el punto de control que teníamos ubicado en el sector de Provitec, tuvimos una disminución de 1.1 decibeles. Y en el sector de Interplaza con carrera 19, tuvimos una disminución de 1.8 decibeles. Aquí observamos que estos días sin carro sí generan un beneficio frente a las emisiones atmosféricas de ruido que se generan en el municipio de Armenia y generan bienestar acústico y salud ambiental para todos los ciudadanos. Según indicó ACNC Noticias, Quindío Jaider Arles Lópera, su ex-cu director general de la CRQ, en la estación de calidad del aire del Centro Administrativo Municipal, ubicado en el CAM, se reportaron 20 microgramos por metro cúbico, indicando una reducción del 40%. Adicionalmente, con nuestra red de monitoreo de calidad del aire, también tuvimos unos resultados muy importantes. En la estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en la sede administrativa de la CRQ, tuvimos un dato de 10 microgramos por metro cúbico. Esto comparado con un día normal, según nuestro escudio de calidad del aire para el municipio de Armenia, que es alrededor de 31 a 33 microgramos por metro cúbico, nos genera 20 microgramos de disminución. Estos resultados para la autoridad ambiental evidencian que durante el día sin carro y moto en Armenia, se dejaron de emitir cantidades significativas de material particulado a la atmósfera, aliviando de alguna manera la ciudad y aportando al planeta. Alex Morales, CNS Noticias. Se prepara Armenia para la segunda jornada del día sin carro y sin moto el próximo mes de septiembre. Hasta aquí las noticias. La producción general Felipe Urrea, la dirección de CNS Noticias, Quindío de Giovanna Núñez, la gerencia general Carlos Alberto Arturo Martínez, los dejamos con el segmento de invitado especial. Va a estar con nosotros el diputado Francisco Javier Pareja. Con él vamos a hablar sobre el análisis y la discusión en la Asamblea Departamental del Plan de Desarrollo. Ustedes gracias. Feliz fin de semana. Bien, ¿qué tal televidentes del canal CNS? Bienvenidos al enlace nacional de los canales CNS Plus en Colombia. A través del canal 2 en el departamento del Quindío y las redes sociales del canal CNS en el departamento del Quindío. Invitado especial donde tocamos temas que además son de interés a la opinión pública. Hoy con nosotros el doctor Francisco Javier López Díaz, diputado del departamento del Quindío. ¿Cómo le va? Bienvenido al canal CNS. Un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias a usted, señor periodista, a los televidentes y seguidores de CNS. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va la Asamblea? Vamos en este momento en la estudio y aprobación del Plan de Desarrollo Departamental. Ya pasó de comisión de plan. Ya esta próxima semana, Dios mediante, estaremos en plenaria y esperamos que ya en plenaria salga el documento final del Plan de Desarrollo Departamental. Se hicieron modificaciones al Plan de Desarrollo, que es la ruta, lógicamente, del gobierno de Juan Miguel Galvis. ¿Hay alguna modificación que se haya estudiado dentro de las comisiones? La verdad, fuimos muy acuciosos. Fueron jornadas de siete y media de la mañana a ocho, nueve de la noche, todos los días, la semana pasada, de martes a viernes, donde escuchamos la comunidad. Cada uno de los sectores tenían un espacio al inicio del debate, pero también al final para hacer las contrapreguntas a los diferentes secretarios de despacho. En realidad, si hubieron modificaciones de forma más no de fondo. Me entiendo. Por ejemplo, quien les habla propuso un inventario de... No al articulado, sino a las metas del plan. Sí, claro, a las metas del plan. Por ejemplo, se crearon metas. Una se creó, por ejemplo, que se hiciera un diagnóstico y un inventario de los diferentes escenarios deportivos en el departamento del Quindío, tanto en la parte de infraestructura, pero también de la utilización de dichos escenarios deportivos. Eso es lo que le ha permitido al departamento, es poder, en su momento, proyectar en realidad qué escenarios deportivos se necesitan en el departamento. No generar espacios deportivos sin planificación. Por ejemplo, también se habló del tema de... De una oficina que articule todos los procesos de emprendimiento en el departamento del Quindío. Y por qué no proyectar en el departamento un rutaine como el de Medellín, donde los emprendedores pueden ir a fortalecer sus procesos de emprendimiento, pero también donde los empresarios pueden ir a buscar mano de obra para diferentes ejercicios en ciencia, tecnología e innovación. Eso suena realmente bonito y poético, pero en la aplicabilidad de esto es posible que no vaya a pasar al departamento del Quindío lo que le pasó con los famosos CAIRPAS, de un gobierno anterior, que invirtieron millones y millones de pesos para escuelas agropecuarias, pero eso no funciona. ¿Cómo generar escuelas entonces de emprendedores y que sí sean, digamos, efectivas, que funcionen como funcionan en Antioquia, señor diputado? Es que ya están. Si usted va al edificio de la gobernación, hay siete pisos que tienen en sus dependencias el tema de emprendimiento. Lo tiene agricultura, lo tiene familia, lo tiene turismo, lo tiene las TIC. ¿Qué es lo que buscamos? Que el emprendedor de por sí ir a un edificio público es muy complejo, es desgastante. Lástimosamente no hemos humanizado la atención de los funcionarios públicos. Entonces, cuando va un emprendedor a la gobernación del Quindío no sabe a qué piso ir. Bueno, ¿a qué piso voy? Voy a familia, o voy a agricultura, o voy a industria, o voy a secretaría de turismo. Lo que buscamos es que haya una oficina que ayude a articular los procesos de emprendimiento en el departamento del Quindío. Y le voy a decir algo. Llega esta señora gobernadora del Valle del Cauca, de la Francisca Toro, y ya tiene funcionando los centros de emprendimiento descentralizados en cuatro meses. ¿Qué pasa es que el comparativo con el Valle no solamente en temas de recursos presupuestales, sino también en la capacidad que tienen los políticos del Valle del Cauca para ver región? Eso no lo tenemos nosotros. Claro, pero lo tenemos que cultivar. ¿Cómo se cultiva eso, diputado? Cambiando. ¿Cómo se le cambia el chivo a un poquito? ¿Y hay que cambiar? No. Yo veo esta asamblea muy acuciosa. Veo esta asamblea muy trabajadora. Muy académica. Muy académica. Y mucho más académica, no sé las demás. Y además joven. ¿Qué pasa? Ya han dado la oportunidad. Uno no puede decir es que como esto no funciona, entonces no lo podemos hacer. En la vida hay que insistir, persistir y no desistir. Yo seguiría siendo terco con ese tema del emprendimiento. Que le vaya bien en eso. No, y hay que hacerlo. Porque es que vea, hay un concepto filosófico que es el de la utopía. La utopía está al frente. Usted camina dos pasos y la utopía se aleja de otros dos pasos. ¿Sabe dónde está el secreto de la utopía? No dejar de perseguirla. Y sabe que acá, ahora que los precios internacionales con base al UR y el DTF suben en los mercados internacionales del cacao, por ejemplo. Sí, señor. Acá hay grandes productores de cacao. Sí, señor. Ya grandes productores, ya tienen hectáreas, ya hacen maquilas de cacao, ya sacan sus chocolates. Hay oportunidades en los cafés especiales, hay oportunidades en las artesanías. Hemos visto, digamos, esa gran intención que tiene Finlandia y algunos otros sectores como Quimbaya. Entonces, digamos que sí es posible. Y hay que, y ahí usted dijo algo muy importante, vea, hay que articular los procesos de las secretarías. El gobernador, dentro del plan de desarrollo, el primer fundamento que le da a los secretarios es que tienen que articular los procesos. Usted tocó un tema importante, sector agropecuario. Primer renglón de la economía del departamento del Quindío. Debería ser. 60, no es hoy el primer renglón, no es el turismo. Qué bueno. 68 mil campesinos vienen hoy en la zona rural. ¿Sabe para el 2030 cuántos? ¿Cuántos? 14 mil. Porque el sector rural envejeció. Somos el departamento con el promedio de edad adulta en el sector rural y en el sector urbano más alto del país. Pero mire que ese relevo generacional se está viendo a través de esos emprendedores. Sí, esa tecnología. A los que usted hace mención. Y cambiarle el chip al ciudadano que usted monta una empresa y le dura tres meses porque se va a quebrar. Esas eran las estadísticas. Lo que pasa es que hay un síndrome menor y existe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se queda la gente en el campo? Si ve en su proyecto de vida. Si ve lo que está en la academia y lo que se está instruyendo en su colegio. Yo le voy a decir algo que me pareció muy curioso y transformó mi vida. Colegio Naranjal. Vi al profesor de trigonometría enseñando en el cafetal al estudiante trigonometría. Y diciéndole al estudiante, a su papá, es un matemático ni el berraco. Esa curvanivel del cafetal, esos cafetales lindos que uno ve, que uno va en el carro, en la motona y que uno ve la curva. Esa es trigonometría, mi hermano. No me diga. Y eso es lo que hay que enseñarle a los muchachos. Es utópico. Vuelvo y le digo. Pero algo tiene que empezar a cambiar. Diputado, ¿cuánto en inversión se avizoran los próximos cuatro años en el departamento del Quim? Dos puntos, alrededor de 2.5 billones de pesos. 2.5 billones. ¿Cuánto se va en inversiones específicas? Casi todo. Casi todo. Casi todo. ¿Qué le va a tocar hacer a Juan Miguel? Ir a buscar proyectos a la RAP, establecer proyectos de regalías, ir a tocar puertas a los ministros. Hay un tema que viene. ¿Cómo apalancar esos? Hay un tema que viene. ¿Esos proyectos que no tienen, por ejemplo, recursos? Hay un tema que se viene trabajando muy fuerte desde el gobierno departamental y es la recategorización del departamento. Que el departamento pase a segunda categoría. Él viene junto con un equipo técnico y la Secretaría de Hacienda, que reconozco en la Secretaría de Hacienda departamental, es una mujer muy técnica y académica, el tema de rentas departamentales se viene fortaleciendo, el tema de los licores se viene fortaleciendo en el departamento y si el departamento sube de categoría de segunda a tercera, pues lógicamente sus ingresos van a subir. Y sabe que hay algo muy importante y es que se ha implementado un paquete más amplio de ayudas al sector cultural a través de la estampilla Pro Cultura. Sí, claro. Subió casi a más de dos mil millones de pesos. Es un recurso histórico. Sí, es histórico. Y hay que reconocer en algo, yo no acompañé a Juan Miguel. No se veía esto desde Julio César López Espinosa. Y plata de regalías para deporte. Y plata de regalías para deporte. No se veía desde la administración de Santa Paula. Hoy tienen el sector deporte y el sector cultural presupuestos históricos en el departamento del Quindío. ¿Cómo van a reorganizar a Proyecta? Le van a cambiar el nombre, pero yo no pienso que le van a cambiar el nombre por los escándalos, más bien es una reorganización. ¿Cómo reorganizar a Proyecta? Lo primero es entender algo. Proyecta dentro de los procesos jurídicos que se llevan a cabo en el Consejo de Estado, perdón, en la Corte Suprema de Justicia, Proyecta fue declarada víctima de los procesos, ¿cierto? Proyecta fue declarada víctima en el proceso de Mario Castaño. Usted tiene toda la razón, el nombre es lo de menos. Lo que tenemos es que, y hacen un trabajo de largo aliento. Yo le dije alguna vez al señor Guernar, una reunión privada, el tema de Proyecta es un tema muy complejo. Que poco a poco, con buenas acciones, buena gestión, buena administración, se puede ir cambiando la percepción. Pero si Proyecta, se le cambia el nombre, pero sigue siendo un mecanismo para que unos personas de Cuello Blanco se roben el recurso de los colombianos, no de los quindianos, de los colombianos. Porque hay proyectos, Proyecta es una empresa del orden nacional, que exigita la gobernación del Quindío, pero cualquier gobernador, cualquier ministerio puede venir a girar los recursos y que sean ejecutados por medio del proyecto. Yo pienso que lo de nombre es un tema más de marketing digital, más de marketing comercial, pero somos nosotros los funcionarios públicos y los servidores públicos, lo que mediante nuestras acciones podemos cambiar la percepción del proyecto. Muy bien, carréjame si estoy equivocado. Los convocaron a Extras y según lo que usted nos cuenta, la próxima semana tendremos plan de desarrollo, ¿cierto? ¿Hasta cuándo están los plazos? Por ley tiene que estar aprobado a nivel nacional los planes de desarrollo el 30 de mayo. ¿Se van a tomar hasta el último plazo? No, 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 estamos esperando la ponencia, el informe que sale de comisión, yo creería que martes o miércoles a más tardar estaremos en el último debate del plan de desarrollo, terminan las sesiones extraordinarias el 30 de mayo y ya seguimos el periodo constitucional de sesiones extraordinarias. ¿Cuándo regresa? Junio y julio. Junio y julio. Pues les va a tocar un chicharrón grande y son esos planes de ordenamiento territorial de los municipios. Sí, claro. Si no reorganizamos los POT no va a haber forma de reestructurar un Quindío para un futuro prominente. Es muy difícil seguir trabajando bajo los planes de ordenamiento territoriales que tenemos y los golazos que esos políticos de la época le metieron a los quindianos. El doctor Francisco Javier López Díaz ya no es mochileando por el Quindío, ahorita es trabajando por el Quindío, señor. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Dentro del plan de desarrollo departamental quedaron las líneas estratégicas para ayudarle a los municipios del departamento del Quindío en la construcción de los planes básicos de ordenamiento territoriales, los EOT. Para terminar, dentro del plan de desarrollo quedó en agricultura el estudio y la elaboración de la clasificación del uso de suelo en el departamento del Quindío. ¿Eso para qué nos va a servir? Para que no llegue una multinacional, venga y compre unas tierras y cultive aguacate, por ejemplo, donde no puede cultivar el aguacate. Eso lo que va a permitir es ordenar el territorio. Mejor no lo puedo haber dicho, señor, que le vaya muy bien. La gerencia general desde el Quindío, Carlos Alberto Arturo Martínez. La producción en CNS Noticias de Felipe Urrea, la dirección de Giovanna Núñez. Yo soy Alex Morales. A ustedes, gracias. Gracias por el resto de tarde. Nos vemos a las seis de la tarde en el noticiero en la misión en directo. Gracias. Gracias.